Buenos días, colegas de los medios de comunicación. Esta mañana el colectivo Hermes de El Salvador comentará como los medios de comunicación, pues, han venido el informe enviado al Consejo de las Naciones Unidas en relación a la evaluación psicológica universal, que tiene una vinculación importante en el tema de la situación de los derechos humanos en El Salvador. El colectivo El Salvador está integrado por varias organizaciones sociales, ambientalistas, asociaciones de mujeres, también colectivo de estudiantes y representantes de redes del Espacio de Movimiento Social. ¿Tú no? ¿Cámbes tu nombre? Bueno, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Estrada, integrante del colectivo El Budés. Bueno, agradecer a cada una y a cada uno, ¿verdad?, por asistir a nuestra conferencia de prensa en la cual queremos informar sobre la situación de derechos económicos, sociales y culturales que atraviesa el país y concretamente de un informe alternativo que presentamos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal EPO. Nosotras y nosotros estamos articuladas y articulados desde el colectivo en la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador AMAES, está la Asociación de Estudiantes de Derecho Roque Dalton, la Asociación Mujeres Libres, Foro Nacional de Salud, está la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho TESPAD, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Mesa Permanente por la Justicia Laboral, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de San Fonate, de SUPSO, Unidad Ecológica Salvadoreña y Vía Campesina y acá vemos representación de todas estas organizaciones que somos el colectivo. Bueno, ¿verdad?, para entrar un poco en materia y hablar concretamente del informe, el contenido del documento está orientado a evidenciar los múltiples retrocesos que hay en materia de derechos económicos, sociales y culturales, entiéndase como derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derechos también del campesinado, soberanía alimentaria, entre otros, de los cuales ya mis compañeras y compañeros van a profundizar más con algunos datos y hechos concretos que como organizaciones hemos venido registrando en lo largo de nuestro trabajo, ¿verdad? Este documento se presentó, como ya mencionábamos, el día lunes, fue enviado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y abarca un periodo de tiempo del 2019 al 2024. El informe se basa prácticamente en las recomendaciones que hicieron los diferentes estados en el marco del tercer ciclo de la revisión al estado salvadoreño, recomendaciones que en su mayoría no han sido cumplidas y recomendaciones que todavía generan bastantes deudas en los diferentes temas vinculados a los DES. Además de eso, pues evidenciamos también una situación muy compleja que es la, bueno, que es como parte de la política de la opacidad que hay a nivel de país. Eso nos ha generado una limitante en cuanto a tener información pública y eso es algo que lo señalamos en nuestro informe, por lo tanto el informe está basado en los registros que tenemos de organizaciones, así como, bueno, en casos, registros que llevamos, ¿verdad? Cada uno y cada uno, información verificada y también información producida por medios de comunicación nacionales e internacionales. Esas son algunas generalidades del informe que hemos preparado desde las organizaciones del colectivo EPUDES y yo voy a ceder la palabra a mis compañeras y compañeros para que puedan profundizar ya más en los diferentes temas que componen el informe. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan en nuestra mañana. Y que cambien nada más de puestos, por favor. Vamos a mover el micrófono. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan en esta mañana. Como parte del colectivo EPUDES, la Asociación de Mujeres Ambientalistas del Salvador, Claudia Rodríguez, quienes también somos parte de este programa. De este proceso o de este informe que se ha hecho llegar, ¿verdad? Naciones Unidas, como parte de la exigibilidad y de demostrar y de constatar esa vulneración de derechos, ¿verdad? Que vivimos hoy por hoy en nuestro país. Y en el caso de ambiente no es la excepción. Sabemos que hoy por hoy tenemos muchas situaciones de depredación del ambiente, de nuestros cambios climáticos, producto de esos proyectos distractivos que se están utilizando como esa moneda de cambio, ¿verdad? Para llamar al desarrollo, entre comillas, ¿verdad? Y por lo tanto hablamos sobre esa profundización del modelo extractivista en nuestro país que genera mayor impacto sobre los bienes naturales, sobre esa casa común que nos da vida, que nos alimenta, que nos abastece de agua. Especialmente agua, como decía anteriormente, sin considerar la garantía de los derechos humanos accesibles, ¿verdad? A un ambiente sano, saludable y, por supuesto, a un ambiente sustentable. Actualmente, 15 proyectos pasivos mineros amenazan con generar un drenaje de ácido afectando a diferentes zonas o cuencas hídricas de nuestro país. Sabemos que somos agua dependiente, ¿verdad? De otros países y que, por lo tanto, necesitamos ese cuidado de nuestra casa común y del agua que es fundamental para la vida, de la biodiversidad. No solamente para la vida humana, sino de la biodiversidad. Incumpliendo así también la prohibición minera metálica, ¿verdad? Vigente desde el 2017 en nuestro país, que ha sido también un logro y una lucha de las organizaciones, así como otras afectaciones generadas al ambiente por estos proyectos distractivos. La nula aplicación de las leyes ambientales vigentes, ni el estudio de nuevos marcos normativos que garanticen la protección de los bienes ambientales. Por lo tanto, ha sido necesario e importante colocar dentro de este informe EPUS, ¿verdad? Este señalamiento ante la violación de derechos ambientales que estamos experimentando, que estamos viviendo las personas, las poblaciones en nuestros países, los despojos de nuestras tierras y nuestros espacios. La migración es obligada, ¿verdad? A partir de estas situaciones de explotación del ambiente. Por lo tanto, es uno de los elementos que se ha colocado dentro de este informe, así como los impactos que se generan de manera diferenciada entre hombres y mujeres ante las problemáticas ambientales que vivimos y las crisis de vida que estamos experimentando actualmente en nuestro país. Buenos días, mi nombre es Alex Chavarría, vengo de representación de Club Vía Campesino de El Salvador. En nuestro colectivo de trabajo vemos realmente un retroceso de las políticas públicas o de los programas sociales que se estaban trabajando en función a la agricultura familiar, un abandono completamente en cuanto a las políticas que beneficia al sector campesino, en cuanto al avance, digamos, de persecución, criminalización, muchas veces líderes, también al sector, justamente el desarrollo y modernización de nuestro campesinado en cuanto al acompañamiento, de mejoras, de acceso, de trabajo para una economía sustentable. También vemos que el sector campesino ha tenido un aumento en cuanto a la pobreza y también un retroceso en la expectativa de la pobreza extrema. Entonces, es una preocupación de nuestro sector porque hay un abandono total, no podemos garantizar una soberanía alimentaria cuando no tenemos acceso al agua, a la tierra, a una economía local y también a trabajo de nuestro sector a partir de que se escasea la mano de obra por el desplazamiento o migración de nuestra juventud hacia otros países o hacia el sector rural. Por esta situación, nosotros vemos una necesidad de que se cumplan los derechos de la Carta de los Campesinos, de la UNDROP, que fue una carta que obliga a los gobiernos a acompañar o a garantizar estos derechos para que nuestra población campesina pueda tener mejores condiciones de vida y sobre todo el trabajo que se tiene que hacer para garantizar todo el acceso a la alimentación, a la semilla, al agua y sobre todo a una formación. Buenos días, mi nombre es Carlos Cotto, soy miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Aunado al incremento de la pobreza rural, también vemos cómo ha reducido el área cultivada, tanto en el caso del maíz como del frijol y también el descenso o el estancamiento en la producción en algunos casos, el estancamiento del maíz, el crecimiento más limitado del frijol y una mayor dependencia en el caso del arroz. Por otra parte, el incremento de las importaciones ha sido también en este periodo que abarca el estudio, el examen, la importación ha tenido un incremento bastante grande, lo que contrasta también con la ausencia de políticas públicas efectivas en apoyo a la agricultura nacional, pese a los numerosos anuncios de diferentes programas en diferentes momentos que se han hecho, pero que no se ven hechos realidad en los campos de cultivo. El sector campesino se queja continuamente del abandono del Estado en términos del apoyo a la agricultura o al menos de apoyos que sean efectivos. Y eso también está relacionado con el incremento de los precios de la canasta básica alimentaria que afectan directamente al sector propiamente campesino, pero también a la población en general. El incremento en los precios de la canasta básica alimentaria en los cinco años previos al examen, al periodo del examen, es decir, del 2014 al 2019, tuvo apenas un incremento del promedio del 1% la canasta básica alimentaria, pero ya en el periodo que comprende este estudio, entre 2019 y 2023, vemos incrementos en la canasta básica alimentaria urbana del 26% y en el caso de la canasta básica alimentaria rural del 31%, lo que está, pues, atentando, digamos, contra el derecho humano a la alimentación y también, como ya decía mi compañero, la garantía de los derechos campesinos. Vamos a cambiar, porque los demás compañeros también van a dar su participación. Bueno, nuevamente, Elizabeth Estrada, del colectivo EPU y de FESPAD. Para continuar, ¿verdad?, con la información que nosotras y nosotros brindamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del informe presentado en el marco del EPU, también tenemos el derecho humano a la vivienda adecuada y también hemos tenido un registro, ¿verdad?, de hechos en detrimento de la garantía de este derecho. En El Salvador, por ejemplo, lejos de tener legislación que promueva el derecho humano a la vivienda, que busque satisfacer el derecho humano a la vivienda adecuada a las grandes mayorías, tenemos leyes que lo violentan. Un ejemplo de esto es, y que tampoco el Estado no ha hecho nada ni por derogarlas ni por atender la problemática de una manera integral, por ejemplo, tenemos la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posición Regular de Inmuebles, que también se conoce como Decreto 23 del 2009, que es un decreto que promueve los desalujos de comunidades y es mayoritariamente utilizado en contra de comunidades empobrecidas históricamente y de las organizaciones en este caso hemos hecho un registro, ¿verdad?, de cómo esto ha sido aplicado en contra de comunidades y cómo también no hay las herramientas o los planes o políticas, en este caso una política pública sostenible en materia de vivienda, ya que había una que estaba desde el 2015, pero esta política actualmente no está en desuso, sino que estamos más vinculados a esos temas publicitarios que poco o nada resuelven la situación del derecho humano a la vivienda, ¿verdad?, en el país. Y quizás un dato que sería importante mencionar es que según registros e información que pudimos obtener entre el 2017 y 2021, el decreto que ya les mencionaba fue aplicado en 1726 procesos de desalojo, es decir que es una cifra bastante alta, lo cual ha generado esa vulneración, ¿verdad?, a los derechos, que es en el caso de los desalojos forzosos, actualmente hay muchas comunidades que están siendo desplazadas a raíz también de esos procesos urbanísticos, procesos o proyectos también gubernamentales que incluso están promoviendo el desalojo y están promoviendo más la pobreza y la exclusión, ¿verdad? En este caso, también, este es un tema que nosotras y nosotros desde el colectivo hemos informado también, ¿verdad?, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ovidio Hernández y soy representante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y en esta ocasión queremos denunciar una serie de violaciones y un total retroceso en cuanto a derechos laborales. Cito ejemplos, tenemos un aproximado de 17 dirigentes sindicales bajo procesos penales por el simple hecho de defender derechos laborales. El caso más emblemático que tenemos es el del compañero José Leonidas Bonilla, dirigente sindical del Distrito de Mexicanos, capturado y bajo custodia, falleció el 3 de septiembre del 2023. Este caso ya está ante la Organización Internacional de las Naciones Unidas, en un caso que ya está registrado. Queremos nosotros como trabajadores y como sector laboral que pueda deducirse responsabilidades. Igualmente queremos denunciar la serie de despidos masivos que se han estado dando desde el inicio de esta administración gubernamental contra las y los trabajadores del sector público, privado, autónomo. En el caso de las alcaldías, con la implementación de la Ley Especial Municipal, donde muchos trabajadores y trabajadoras han perdido el derecho a la estabilidad, el derecho a mantenerse en un municipio o distrito, porque han aprobado leyes que vienen a afectar tanto la estabilidad como el derecho de mantenerse y respetárseles sus conocimientos aplicados en el tiempo de laborar en estas instituciones. Queremos también demandar y denunciar la inobservancia de las instituciones, en este caso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo como tal, como un ente que debe de procurar y promover la estabilidad y respeto a las y los trabajadores, promover la negociación. Pero vemos caso contrario, que en vez de acompañar, ha sido una institución que ha dado la espalda a las y los trabajadores. Por esa razón, también hacemos el llamado a la Organización Internacional del Trabajo para que pueda venir. Tenemos entendido que va a venir una comisión en estos días de la OIT. Esperamos que pueda venir y pueda documentar y registrar, porque tenemos entendido que en la reunión los representantes que eran representantes de nosotros los trabajadores, no mencionaron los casos de despidos masivos, despidos de dirigentes sindicales, un aproximado de 200 dirigentes sindicales que se le ha violentado su estabilidad laboral y su puero sindical, contemplado en los convenios 98, 87, 155 y 190 de la OIT. Gracias. Buenos días, mi nombre es Deodora Vázquez, de Mujeres Libres en El Salvador, y nosotras también somos parte de esta presentación, de este documento. Quiero decirles que nos hemos basado mucho en el tema de salud, ¿verdad?, donde sabemos de que la salud ahorita, pues en este momento, pues sabemos por las condiciones que está pasando, pero quiero ahondar en el proceso de personas que están privadas de libertad, el tema de salud de personas privadas de libertad, donde sabemos de que lamentablemente pues bastantes personas están perdiendo la vida, ¿verdad?, que están con condenas largas o grandes procesos, pero que lamentablemente en los sistemas penitenciarios, debido a la sobrepoblación, pues las personas ahora mismo se encuentran con dificultades del tema de salud, y aparte, pues cuando también esas personas recuperan su libertad, pues ya esa salud viene bastante deteriorada y no hay una forma de poder recuperarse, ¿verdad? Lamentablemente aquí en El Salvador no contamos con un sistema que garantice el sistema de salud, tanto como a las personas de bajos recursos económicos, como para las personas privadas y privadas de libertad, y por eso mismo consideramos la importancia, ¿verdad?, de que se vea y se garantice la salud de las personas que ahora mismo se encuentran privadas de libertad y las que van recuperando su libertad, ya sea en el sistema de salud psicológico, como también en el sistema de salud general. Buenos días, mi nombre es Jenny Serrano, soy miembro de la Asociación de Estudiantes de Derecho, en esta ocasión nos ha tocado el tema sobre el derecho a la educación. La mayoría sabemos que el derecho a la educación está regulado en el artículo 53 de la Constitución de la República, pero pese que este derecho está reconocido, en la actualidad la tasa de deserción escolar entre edades de 4 a 29 años de edad ha sido una baja, ya que en el año 2022 alcanzó el 52.6%, lo anterior indica que casi la mitad de la población no asistió a una escuela, a una universidad o a un kinder. Y la educación se agrava más en el área rural, donde alcanzó el rango de 5.6 grados, esto quiere decir que más del 7.2% de las personas no asisten a una educación adecuada y el Ministerio de Educación no hace nada por velar el derecho constitucional que a toda la población le corresponde. Bueno, buenos días. Luis González, de la Unidad Ecológica Salvador Iñagunes, también parte del colectivo PUDESC de Salvador. Bueno, creo que lo que estamos acá presentando es, digamos, información sobre los derechos económicos, sociales y culturales que en el Salvador nos están respetando. Y hay grupos especialmente vulnerables, por ejemplo, los pueblos indígenas, que su derecho a tradiciones, costumbres, usos, no se respeta ni se protege, ni mucho menos se conserva. Y en ese sentido también, todo el tema del derecho a la información previa, libre, que deben tener para proyectos que les puedan afectar. Muchos de estos proyectos vinculados a temas ambientales. Este colectivo ha presentado, digamos, un informe que quiere dar luz, como están estos derechos a nivel nacional, pero también hay otros informes que también son incluso más específicos. La Mesa Nacional Frente a la Minería ha presentado un informe específico de cómo lo vinculado a los derechos ambientales que tiene relación con el extractivismo tampoco se están cumpliendo. En ese sentido, como colectivo, en PUDESC tenemos una cantidad de demandas, de peticiones vinculadas a este examen periódico universal que se está desarrollando. Primero, señalar el poco avance en el cumplimiento de las observaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales emanadas por los diferentes estados y aceptadas por El Salvador en el marco del tercer ciclo del examen periódico universal. La necesidad urgente de que El Salvador atienda de manera integral la grave situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país es lo que hemos estado expresando en esta conferencia de prensa. Los datos plasmados en el presente documento dan cuenta de la crisis existente en la materia de derechos y que se profundiza por la desprotección estatal y la falta de voluntad política al diseño de planes, políticas que permitan a los salvadoreños la garantía de estos derechos. Un medio ambiente sano, un derecho al trabajo, alimentación, salud, entre otros. Por último, al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador a brindar seguimiento de las regresiones en materia de derechos humanos con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales entre los cuales destacan la criminalización a personas defensores de derechos laborales y sindicales así como a las personas defensores del territorio. Sin duda es un reto para el Estado salvadoreño el darle seguimiento a las recomendaciones, el resolver esos derechos. Hay que decirlo, que debe garantizarlos a la población salvadoreña y como colectivo EPUDES lo que queremos es colocar en el debate, en la discusión, la necesidad de que el Estado tenga que reivindicar y garantizar estos derechos. Gracias. Si hay algún tipo de pregunta o comentario pues estamos abiertos para... ¿Las observaciones hechas en que no se han cumplido en que ha tenido que en este momento se hicieron más anteriores? ¿Las observaciones del tercer ciclo ocurrieron entre el 2014 al 2019? Se evalúa el EPUD hace esta revisión de la situación de los derechos humanos en todos los países de todos los Estados miembros de la ONU cada cuatro años y medio. En el marco del tercer ciclo del colectivo identificamos una serie de recomendaciones que otros Estados hicieron a El Salvador de las cuales El Salvador tomó nota algunas tomó nota y algunas fueron acertadas. Nosotros y nosotros conversábamos y que cuando se refiere a tomar nota es que la observación no ha sido aprobada o no va a ser retomada por el país pero cuando las observaciones que han hecho los Estados son aprobadas ya se vuelve algo de obligatorio cumplimiento y en este caso corresponden a el tercer ciclo que se dio entre el 2014 al 2019. Y concretamente algunos ejemplos de eso es en materia del derecho humano al agua en el tema de la despenalización del aborto también hemos identificado algunas. En el caso de derechos laborales y sindicales pues ha variado mucho el contexto y las recomendaciones que se tuvieron en el marco del tercer ciclo ya no corresponden a la realidad actual, ¿verdad? Sino que la realidad actual es más compleja. Pero está por ahí y no se sigue. Pues el país tiene una responsabilidad el Estado tiene una responsabilidad ante estos organismos que promueven este tipo de mecanismos y lo que sucede es que van tomando nota y se va haciendo registro. El Consejo de Derechos Humanos ha admitido resoluciones donde hay países que han sido catalogados como que no quieren cooperar o que no están dispuestos a cooperar. Hay algunas resoluciones por ahí también que han sido publicadas. Hay algunos países que también han estado están en esa lista y corremos el riesgo que si no se toman en cuenta las recomendaciones que nos hacen los otros Estados pues vamos a ser parte de esa lista y eso pues también es una evidencia del deterioro que hay innegable en materia de derechos humanos en el país. Yo quiero preguntarle yo quiero preguntarle ¿En qué le afecta el trabajo? Sí. Pues de pronto eso puede generar algunos condicionantes para el Estado concretamente afecta en cuanto al país es catalogado como un país que no está acatando las recomendaciones de organismos internacionales y de múltiples Estados en materia de derechos humanos entonces eso al final también puede generar de pronto alguna repercusión en temas de financiamiento en temas de el tipo de relaciones que también está teniendo el país a nivel internacional ¿verdad? Y concretamente con el tema de los financiamientos por ser un país que está siendo catalogado como vulnerador de los derechos Yo quiero preguntarle al representante de la mesa por la soberanía agropecuaria en torno a este anuncio que hizo el presidente de la eliminación de la agropecución para 226 productos de la canasta base de cantidad así como también eliminación de agropecución para alimentos para animales fertilizantes y abonos y sobre que los agromercados van a ser temporales porque dentro del plan económico que anunció que tiene un impacto se incluye en la central de baja Bueno el examen abarca el periodo 2019 a 2023 sin embargo ya estos hechos caen fuera digamos del periodo del examen pero hay que decir que la reducción de aranceles a los alimentos por sí misma no tiene ningún efecto ¿por qué? porque desde hace años los alimentos básicos de la canasta básica no pagan aranceles ¿verdad? ahí él habla de la canasta básica ampliada la canasta básica ampliada va más allá de los alimentos incluye otra serie de productos y servicios pero en lo relativo alimentos los que importamos en su mayoría vienen de Centroamérica de México y Estados Unidos y con esos países hay tratados de libre comercio desde hace rato y por lo tanto aranceles no hay entonces esa medida no tiene ningún efecto real ¿verdad? en el precio ¿verdad? en realidad la problemática es más compleja ¿verdad? en realidad la problemática obedece por un lado al abandono de la agricultura desde hace varios años es un sistema comercial que digamos castiga a la producción nacional al pagar precios muy bajos por las cosechas y también hay que decir la degradación ambiental y la problemática del agua también inciden en la producción de alimentos entonces en realidad estas medidas o estos anuncios no van al fondo del problema sino que se necesitan de programas de reformas estructurales más profundas para que el problema de la alimentación y del alto incremento de precios de los alimentos se pueda resolver ¿y en cuanto a los agromercados y la propuesta de la central de abasto? pues los agromercados también son una medida paliativa primero porque no llegan a todos los lugares ¿verdad? son puntuales hay mucha población que vive en lugares que no están próximos o accesibles a los lugares donde se han abierto estos mercados por otro lado pues se han visto largas colas ¿verdad? para que después de una o dos horas en la cola llegara a ver que ya no hay producto entonces digamos la problemática por eso digo es más profunda que poner este tipo de espacios de comercialización también por ejemplo las entidades encargadas de la regulación de los precios como sería la defensoría del consumidor pues está también bastante ausente en este momento de esa problemática tal vez aparece visitando mercados y lugares de venta pero no hay medidas concretas que se tomen a partir de esas inspecciones entonces la verdad se necesita una atención integral a la problemática ¿cómo insigiría en ustedes entonces con que ellos se dicen que el gobierno para la instalación de los mercados se abre en la digamos en la necesidad de importar productos del extranjero en detrimento de la producción local la apuesta y ha sido bien clara en esta semana la apuesta del gobierno en este momento es la importación así de claro es la importación de alimentos no es el rescate de la agricultura nacional ahí hay un abandono entonces todo esto repercute en los derechos humanos de la población y volviendo pues al tema de los derechos económicos especiales y culturales porque usted hablaba de menos áreas cultivadas de maíz no podía decir más o menos cuántos y obviamente la afectación que comprar en estos con esta medida del gobierno la reducción en el área cultivada en el caso del maíz ha pasado de 386 mil manzanas a 376 mil manzanas de maíz cultivado es decir 10 mil manzanas menos eso equivale a un 2.8% en la reducción y en el caso del fíjol ha pasado de 139 mil a 138 mil manzanas una reducción del 1.1% La problemática del hambre no es algo que se ve de golpe sino que es un proceso que va por varias fases en el caso del salvador estamos ya en una fase en la que hay riesgo alimentario y eso significa que si no se toman medidas efectivas en este momento que se tendrían que haber tomado ya desde días atrás si estamos ante el riesgo del incremento del hambre hay familias que ya experimentan la reducción de la ración alimenticia la reducción de tiempos de comida la necesidad de tener que vender sus medios de vida para poder comprar alimentos por ejemplo herramientas animales entonces si el problema del hambre está cierne sobre el salvador y lamentablemente no vemos medidas efectivas que puedan garantizar el derecho humano a la alimentación van a un ‑ ‑‑ Gracias.